Lorenzo Méndez está cautivando a su público por su notable bajada de peso que presumen en su Instagram, donde ya casi casi llega al millón de seguidores. Pero por lo que más está dando de qué hablar es por la supuesta nueva relación que tendría con una mujer, y que por cierto, no es Jessica Díaz. Hace pocas horas en el programa Chisme No Like se dio a conocer un bombazo de noticia, pues ahí se comentó que todo parece indicar que Lorenzo Méndez ya tiene un nuevo romance, el cual no tiene nada que ver con su ex compañera de baile, Jessica Díaz, con quien se le involucró, sino que quería con otra de las participantes. ¡Oh my God! ¿Y quién es? Se trataría de nada más y nada menos que de Samadhi Zendejas, quien participó en Así se Baila junto a su hermano Adriano, y quien además es reconocida por haber hecho el papel de Jenny Rivera en la bioserie que se hizo hace algún tiempo. ¡No manches! Esto seguro dejará chiquis con el corazón hecho trizas. De buena fuente sabemos quién es en este momento su pareja real. Hay rumores muy fuertes y se trata precisamente de otra compañerita, no de baile ni la que fue su pareja, pero que también estuvo en el reality. Samadhi Comadres, supuesta y alegadamente está manteniendo una relación. Fueron las reveladoras palabras que la presentadora Elisa Beristain contó en su programa, dejando claro que este rumor venía de una fuente confiable. Así que en ese mismo momento fue Javier Seriani quien le pidió directamente al ex de Chiqui una entrevista para que él mismo fuera quien aclarara dicho rumor. Pues como ya terminó su chamba en Telemundo, podía dar entrevistas sin ningún rollo de por medio. ¡Órale! ¿Será que esta relación es de de veras de veritas? De confirmarse este nuevo morío, seguro que a la ex esposa de Méndez no le va a gustar nadita. Pues como te comentamos antes, Samadhi no es una actriz cualquiera, sino que ella encarnó al personaje de la diva de la banda, es decir, a la mamá de Chiquis, en su época de juventud. Precisamente en el momento cuando ella se enreda sentimentalmente con Trino y se embaraza de su hija mayor, Janay Marín Rivera. Y tan profesional fue el trabajo de Zendejas, que de acuerdo a información del diario, el heraldo, Ed incluso tuvo que subir unos kilos de más para que su personaje fuera lo más real y cercano posible a la mariposa de barrio. Y asimismo, en sus atuendos, había usado algunas esponjas para rellenar algunos lados de su cuerpo para aumentar la masa corporal. Pues no olvidemos que Denny siempre se caracterizó por ser una mujer de una figura con grandes proporciones. Ahora, lo único que falta es esperar que Samadhi o Lorenzo se pronuncien sobre el tema, pues como estas revelaciones fueron recientes, ellos todavía no han emitido ni una sola palabra sobre aquello. Bueno, pero tampoco es que Rivera tendrá mucho que reclamarle a su ex marido, pues no olvidemos que ella desde hace meses ya tiene una nueva relación con el fotógrafo, Emilio Sánchez, quien además según contó el propio Lorenzo, fue un ex amigo de él. Pues, como dice el viejo refrán, en desquite no hay venganza. En fin, todo lo que está sucediendo nos deja claro que una posibilidad de reconciliación entre Chiquis y su ex esposo está más lejana que nunca, pues al parecer ambos están rehaciendo sus vidas, algo que era de esperarse. Los dos son jóvenes y seguro quieren seguir disfrutando de las mieles del amor. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que a Chiquis Rivera le dolerá que su ex esposo se haya fijado en la actriz que interpretó a su madre cuando era joven? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! ¡Gracias!